Por tanto, cada agente caído en acto de servicio es como una herida abierta que nunca se ha. Llevo 26 años de comisario y cuando recuerdo lo que tengo más presente son los agentes, compañeros y compañeras caídos en acto de servicio durante mi mandato. Y ni siquiera los éxitos policiales ni las condecoraciones han conseguido compensar ni mitigar el dolor de compañeros y amigos. Hoy, de jubilo, y quisiera pedirles un favor que me acompañen en el minuto de silencio en homenaje a los hombres y mujeres que un día pasaron por esta comisaría. Por favor. Granierre. Un día voy a decir a uno de mis hombres Que el final de todo es solo El pistoletazo de salida Hacia algo nuevo Y si esto es así Hoy acaba la era Castro En la comisaría de San Antonio Pero solo Para dar paso A uno de nuestros El mejor comisario En la comisaría de San Antonio ¡Aplausos! 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 No, no. Nueve meses postrado en una cama de un hospital da para muchos. Lo primero, te da para ver que tu nieto prematuro pues ya ha cogido los diez kilitos. Guapo. Lo segundo, y eso gracias a vosotros, poder superar las pruebas para comisario. Muchas gracias. Y por último, darme cuenta que el azar o este mundo está loco. Tan loco como para permitir que un hombre como yo, que iba para ferretero... ...esté ahora al mando de la mejor comisaría del mundo. San Antonio. El azar o gracias a Dios, la cabezonería de este señor. Sin don Lorenzo, no sé dónde estaría. Por eso os prometo que podría intentar estar como poco a su altura. Y se lo quiero agradecer aquí, delante de vosotros. Gracias, Pablo. Hace cinco años cuando me destinaron a la comisaría de San Antonio. No pasa para ni por mi imaginación que me iba a encontrar a gente como vosotros. A las que desde el primer momento supe que eran mis amigos. Y ahora después de estos cinco años sé que vais a formar parte de mi familia siempre. Os quiero. Y... Bueno, que... Deciros que... Que hemos pasado días... ...malos. Muy malos. Pero que también hemos pasado días buenos, ¿no? Y que también ha habido días que nos hemos pasado. Pasado y mucho, ¿no, Lorenzo? No, mira, no. Está bien. Nos hemos pasado y nos hemos pasado. Y repito, por eso os quiero. Bueno, la comisaría de San Antonio seguirá viva siempre. Ole. Siempre. Para defender los derechos y las libertades de los españoles. ¿Y saben por qué? ¿Quieren saber por qué? Sencillamente... Sencillamente... Por mis santos cojones. Gracias. Ignacio. Comprinca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!